¡Suscríbete! 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 ¡Claro que sí! ¡Ahí! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Qué rico! ¡Viene la amiga! ¡Qué cosa! ¡Le gusta la amiga! ¡Déselo! ¡Arriba! ¡El brazo! ¡Para arriba! ¡Todo el mundo! ¡Voy gozando! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Oye! ¡Cirlo! ¡Departe! ¡Barnando Americano! ¡Mucho cariño! ¡Sanobre Iván Santiago! ¡Resteira! ¡Viene! ¡Sanobre Iván Santiago! ¡Resteira! ¡Viene! ¡Sí! ¡Lamina! ¡Ajá! ¡Me gusta! ¡Lamina! ¡Y ahora! ¡Bailando! ¡Rosando! ¡Arriba! ¡Lorazo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Chileando! ¡Arriba! Para ti Iván Santiago Rentería Y su novia ya cae la cruza en ti puta Así Ya ahora Luchito Cruz Herrera El chino También está en sintonía Toda la gente disfrutando de ese tremendo Concierto virtual señores Vamos a yapear Ahí están los números El yape, el PSP Ya sabes, tu cariño lo pone su hermano Y el precio lo pones tú Ya lo sabes De aquí, muchas gracias Y ahora sí Seguimos con la buena música ¡Díselo! ¡Eso! 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 María Reyes ¡Buenos días, tía! Para la familia, amigos Y el rico, amigos De la vida, de la vida Y no hay más Se nombra la hermosa familia Reyes En Antioquía, corazón ¡Eso! 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 ¡Vamos Fernando! ¡Es Fernando Marica El Pacheco, señores! ¡Tocando! ¡Para ti! ¡Tocando tu corazón! ¡Conquistando tu corazón! ¡Eso! ¡Rico! ¡Arriba! ¡Eso! 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 Sigan con el llame, por favor, sigan con el llame Muchas gracias Arriba, compartan la transmisión, por favor Vamos a compartir, sigan compartiendo la transmisión, por favor Muchas gracias Arriba, y eso, y eso, y eso Saludos especiales para Pati, Segura Vinches, para Linceguiza Y la Asociación de Productores de Santo Vomito de Casacochas Sí, qué rico Empezó la gozadera Rompe y raca esta tarde Claro que sí, eh Vení cumpleaños Fernando Marical Pacheco Gracias a Willy Producciones ¡Aro! Tío, dime si me quieres Déjame Si tú me quieres Vámonos Si tú me quieres Déjame Oye, George Demelo, Luchito Si esa chica me quiere Que se venga conmigo Y si no Que se vaya con el Babilán ¡Vamos! ¡Sabor! Oye, para la familia Wipo La gente Cucuya Cucuya con las manos para arriba Cucuya, cucuya Arriba la manito Y que se den las palmas Fernando Fuerte ¡Así! ¡Así! ¡Con alegría, señores! ¡Con sabor! ¡Lo digo, eh! ¡Rico! De acá también lo estamos pasando Muy bonito Espero que desde Casina Donde estés Espero que le estén pasando De lo mejor Y que sea desordenado también Esa tremenda Tremendo concierto virtual Lo está haciendo Con todo el cariño Contro el lado amigo Fernando Marical Pacheco Hoy celebrando Un añito más de vida Un añito más Claro que sí Claro que sí